Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Aniela Diltamo y el nombre artístico es Aniela Benidanz. Quería agradecer a Carolina Freitas, Jasmine Benidanz, por esta gran oportunidad que me da de poder mostrar mi danza. Y bueno, acá va. Se lo dedico a toda mi familia, a mi papá, a mi hermana, a mi amor, a mi maestro Amir Taleb, a todo mi público, a todos ustedes, desde Argentina para ustedes. ¡Gracias! 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 Bueno, un placer haber bailado en esta hermosa Gata Show online, así que felicitaciones Carolina Freitas y a cada una de las bailarinas de nivel internacional, así que besos enormes, saludos para todos, hasta la próxima!